La quinta competencia, el premio Vanessa Peyronel y A.R. Trueno. En los primeros metros de competencia, sale a tomar la delantera el participante número 6, Talenta, medio cuerpo de ventaja sobre el número 5, Vecina Linda. En la quinta, tercera ubicación a dos cuerpos, acciona el número 8, Insulina. A medio cuerpo, acciona en la quinta colocación el participante número 7, Amora. Los competidores de esta quinta carrera transitan por mitad de codo, tres cuerpos de ventaja en la vanguardia. El competidor número 6, Talenta, sobre el número 5, Vecina Linda. Cuando los participantes de esta quinta competencia hacen su ingreso a la recta final. En la delantera, por el centro de la pista, con varios cuerpos de ventaja. Lo hace el competidor número 6, Talenta. Segunda ubicación por adentro, corre el competidor número 5, Vecina Linda. Tercera ubicación por el centro de la pista, acciona el participante número 2, Angélica. Últimos 250 metros para el disco, mantiene amplias ventajas el competidor número 6, Talenta. Segunda ubicación por adentro, corre el competidor número 5, Vecina Linda. Últimos 150 metros para el disco, el número 6, Talenta. Amplias ventajas sobre el competidor número 8, Insulina. Tercera ubicación para Vecina Linda. Pocos metros para el disco, gana el 6, Talenta. Segunda el 8, Insulina. Tercero el 5, cruzaron el disco. ¡Gracias! Gracias. Gracias.